En Plaza Radio, la Plaza D, un programa con José Carnau. Una edición más, un lunes más, salimos aquí a la calle, a la cera, como siempre, a la Plaza, a Plaza Radio, a Valencia Plaza, y hoy tenemos un invitado al que yo tengo un especial cariño, la Plaza de Joaquín Guzmán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Joseca. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, de buena mañana. Los que a lo mejor, bueno, yo siempre lo digo, los podcasts son de buena mañana, de buena tarde y de buena noche, porque a cualquier hora, momento y lugar nos siguen, tanto en la plataforma plazaradio.com, en esa web, en esa, digamos, pata dentro del grupo Ediciones Plaza, como a través de los podcasts de Google, los podcasts de Apple, iVoox y también Spotify. Sí, el rey de la música online que tantas veces ustedes utilizan para escuchar a su artista preferido, también les lleva la plaza de Plaza Radio a Spotify. Yo les digo, el que siga un poco Valencia Plaza, Culture Plaza y sus diferentes cabeceras, previsiblemente sabe quién es Joaquín Guzmán, porque yo iba a decir algo muy sencillo, simplemente uno de los más leídos cada domingo, con esa sección, historias de un anticuario. Pero hay un personaje detrás interesante. Tercera generación de anticuarios, Joaquín. Pues sí, ya mi abuelo, no sé las circunstancias por las cuales decidió trabajar en esto, pero dicen que no es una decisión que se toma, de hecho lo estoy leyendo ahora en un libro muy interesante de un anticuario italiano de los años 30, que dice que nadie decide ser anticuario, sino que le pica un bicho, una especie de microbio. Entonces, de alguna manera uno nace siendo anticuario, lo que pasa es que a veces tarda más o tarda menos en darse cuenta de que a esto se quiere dedicar porque lo lleva inoculado. Yo tardé un poco más de lo que me hubiese gustado. Porque también es abogado. Yo estudié Derecho, luego ya más tarde estudié Historia del Arte, pero yo estudié Derecho y ejercí, de hecho, entre 8 y 10 años. Bueno, no me arrepiento de ello, aunque yo siempre tenía dentro de mí esa sensación de que quizás no estaba haciendo lo que a mí me motivaba. Podríamos decirlo de que tenías el gusanillo, que decías, yo quiero dedicarme a esto. Pero hay una cuestión que estaba pensando ahora, ¿recuerdas o has vivido la etapa de tu abuelo como anticuario? No, porque yo a mi abuelo prácticamente no lo conocí. ¿Y dónde tenía la tienda? Él tenía la tienda en lo que es hoy la tienda Loewe, en la calle... La calle que se llama Marqués de los Aguas. Marqués de los Aguas, aunque todos, yo creo que hay calles que confunden, porque es cierto que esa calle no es tan grande para tener dos nombres. Entonces, todos lo llamamos Poeta Queroz, pero el tramo que va del Palacio de Marqués de los Aguas a la calle de la Paz es Marqués de los Aguas. Exacto. Yo lo que conservo es tarjetas, felicitaciones de Navidad, porque antes era, claro, mucho más normal dirigirse en papel a la gente cuando llegaban las Navidades, pues una serie de postales muy bien realizadas, con una tipografía preciosa. Entonces, conservo algo de material que él utilizaba, pues sobres, tarjetas, etcétera. Y un afiche para publicar en el periódico, no sé si era en las provincias o en el Levante, pero el periódico local. Bueno, y en cristal, muy bonito. Y bueno, y los recuerdos que me vienen, o sea, más que recuerdos, las referencias que me vienen por gente que me visita, ya de una edad, claro, evidentemente, y que se acuerda aún de mi... ¿Y de tu abuelo era...? Sí, sí, sí. Entonces, tú ya viviste la etapa de tu padre como anticuario. Sí, mi... ¿Y dónde fue? ¿Era la misma calle? Era la Cabellanas. ¿Cerquita? ¿Todo la zona, un poco la SEL? Sí, la zona de los anticuarios, sí. Mi padre y luego mi madre se unió, pues porque, bueno, yo creo que... ¿Negocio familiar mítico? Sí, porque, no sé, ya una vez nos crió a sus dos hijos, a mi hermana y a mí, pues yo creo que, no sé, le picó también un poco el gusanillo, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que es un negocio para mí precioso, ¿no? Entonces, bueno, ayudó a mi padre y se metió también en la tienda y, bueno, y casi se puso al frente de ella porque... Entonces, ¿cómo recuerdas tu valencia esa de niño adolescente? Estudiabas y luego trasteabas entre una tienda de antigüedades, que es que suena de película completamente. Sí, sí, la verdad es que era un poco así. Porque cuando eres pequeño, además, todo lo ves mucho más grande. Vas ahí recorriendo la tienda, las cómodas las ves casi que te superan por encima. Entonces, eso para un niño es con primos míos, pues persiguiéndote por... Nada, jugando al escondite entre antigüedades, lo típico. ¿Esto qué valor tiene? Nada, es del siglo XVIII. Vosotros, esto es una cosa muy antigua, papá, esto me da igual. Pero era así. ¿Dónde estudiaste tú? Yo, en Jesuitas. Entonces, vivías toda zona centro, o sea, estar movido siempre... Yo, bueno, Jesuitas hasta... ¿O ibas al de...? Todo EGB era en Campanar, y el resto, es decir, Búpico, era en Fernando el Católico. Que sí, que ya queda un poco más cerca de lo que es centro histórico y demás. O sea, ¿tu Valencia es un poco la Valencia esa, como decimos, la Valencia romana, la Valencia más del centro histórico, de Ciudad Bella? Mi Valencia es la Valencia romana, pero yo... O ha ido cambiando, quizá con los años. En los últimos años, ya, o sea, en los últimos diez años, me he ido dando cuenta de que hay una Valencia muy interesante, pero mucho, que está fuera de las murallas. Y es esa Valencia de la huerta y esa Valencia de lo que eran en su día pueblos y que luego fueron absorbidos por la ciudad. Bueno, y algunos, aunque sigan siendo pueblos, están tan cercanos, ¿no? Que en cierta medida forman parte de lo que se denomina área metropolitana. Eso es cierto, pero hay barrios que en su día eran pueblos que tienen rincones. Cuando más tarde me pregunte cuál es mi plaza favorita, le diré una del centro, pero le dejaré que me haga una licencia y nombre una de las plazas de... Joaquín Guzmán, en Plaza Radio, en la plaza de Joaquín Guzmán, tiene licencia absolutamente para todo. Excepto para matar, como tenía James Bond, para todo lo demás, para apuntar a postrilla. Matar, lo único que mato es la polilla. ¿Cómo es la vida hoy en día de un anticuario? Porque me imagino que es un negocio... Exactamente lo tienes en el centro también, ¿no? En el centro histórico. Sí, en la calle Tapinería. ¿Y cómo es la vida? ¿Porque ya no quedaran muchos? Supongo que tampoco es sencillo. Quedan menos, entre otras razones, porque no ha habido sucesión, en muchos casos por no tener hijos o por los hijos dedicarse a otras cosas. Porque la mayoría, además, como tantos negocios, me imagino, todo eran empresas familiares, la familia, etc. Sí. Era transmitirlo o no. Sí. Hay pocos anticuarios, por ejemplo, yo conozco a Noel Ribes, que sí que su padre era anticuario, a Martín Ochoa, que sus padres eran anticuarios, y no demasiados más, que vengan de tradición de anticuarios. Por lo que digo, porque para esto hay que mamarlo un poco, porque el negocio de las antigüedades, como otro tipo de negocios, aunque no tenga un acceso restringido, como otras profesiones, tipo la abogacía o... Que tengas que pasar unos requisitos obligados y unos exámenes. Sin embargo, sí que tienes que conocer ante lo que te enfrentas, porque tú comprometes parte de tu patrimonio en unas piezas que tienes que saber lo que estás comprando para luego saber lo que estás vendiendo. Claro, el valor, todo, el valor real. Si uno no conoce, de hecho, aparte de gente que de alguna manera ha heredado eso, ¿no? A mí los estudios también de Historia del Arte me sirvieron, pero hasta cierto punto. Aparte de conocer un poco, lo que tiene que saber uno es ante lo que se enfrenta, es decir, tiene que conocer las piezas. Entonces, de la nada, por eso no se puede poner una tienda de antigüedades. Como el que abre así algo de, voy a probar, abre un bar con algún servicio, no se puede abrir. Hay prototipos un poco de profesionales y serían los que han heredado esta profesión y luego los coleccionistas. Los coleccionistas son realmente los que en un momento dado deciden a lo mejor abrir una tienda de antigüedades con parte de su colección porque ya tienen... Acumulan tanto que dicen, tengo que vender... Acumulan mucho conocimiento. De hecho, coleccionistas saben más que anticuarios porque, bueno, es una afición que se te mete muy bien. Muy autodidacta, uno va aprendiendo, puede ir leyendo, puede ir asistiendo, claro, y se va aprendiendo. Y es una afición de tocar mucho, casi de oler, de sentir las cosas cuando las tienes en la mano para saber si estás ante lo que estás. Ya que hablas tanto de ese negocio que es tan, tan, tan relacionado con la ciudad, porque también yo creo que... Me imagino un anticuario, dependiendo de dónde está, también tiene muchas de sus piezas y de lo que vende y de lo que ofrece vinculado a su entorno. Quiero decir que puedes vender piezas de cualquier parte del mundo, pero imagino que aquí a lo mejor tenéis mucha cerámica. Sí, sí. De manises, de alcohora, pero algo también vinculado a nuestro... que como yo digo se hace ciudad con eso y se hace... Sí, sí, hombre, vamos a ver. Yo una de las cosas que más vendo es cerámica de aquí para gente de fuera. Y yo te quería preguntar, ¿es una ciudad cómoda para un anticuario, Valencia? Madre mía, has hecho la pregunta de mi yo. Valencia es una ciudad muy compleja. Yo ya no... Es decir, de hecho, es un tema que yo, bueno, lo comparto en tertulias con otra gente del sector o incluso de otros sectores cercanos, pues a lo mejor artistas o galeristas o que de alguna manera formamos como un macromundo, ¿no? Que sería el de las artes, las antigüedades. Por ejemplo, mira, ahora nos hemos desayunado ayer mismo con el cierre de una galería importante que a lo mejor no tenía mucho que ver conmigo, que era Pepita Lumier, porque se dedicaba más a la ilustración y, bueno, ha sido una mala noticia, pero una noticia yo, para mí, no esperada. Pero, bueno, luego cuando te pones a pensar y dices, uff, es que vivimos en una ciudad muy difícil, muy difícil. ¿Tanto? Muy difícil. Se vive muy bien en esta ciudad. Yo, la verdad, es que no la cambiaría por ninguna otra. Es una ciudad preciosa, es una ciudad súper cómoda, es una ciudad relación calidad-precio magnífica, pero hay ciertos negocios, hay ciertas... Bien, porque te moverás por el negocio, te mueves a veces o en ferias especializadas o has viajado... ¿Qué ciudad irías? A ver, las grandes ciudades, hombre, pues Inglaterra siempre ha tenido mucha afición porque hay un gran coleccionismo del siglo XIX, crean comunidad, se reúnen a intercambiarse tacitas o ir a mercados, hay libros publicados increíbles sobre las marcas de porcelana inglesas... O de Dales también, que hay coleccionismo de todo tipo. Sí, entonces Inglaterra, pero es que claro, Inglaterra tiene un programa, al menos yo cuando estuve hace poco en Londres, que en Primetime, los domingos, que se llama Antiques Roadshow, que es dedicado a las antigüedades, que es a lo mejor el domingo por la tarde sobre las 7 en la BBC One. O sea, quiere decir que lo fomentan de una manera como algo... Claro, lo ven como... Fundamental. Como una forma de vivir también, ¿no? O sea, el arte y las antigüedades como una forma de vivir, de dedicar el tiempo. Entonces ahora, claro, se juntan muchas cosas. Ya he dicho que Valencia es difícil, pero no solo es eso, es que se han juntado pues el tema de las nuevas tecnologías y hábitos de consumo distintos en los que se busca más la experiencia que el tener. Yo defiendo que a través del tener cosas también se viven experiencias, pero eso hay que convencer a la gente de ello. ¿Y cómo es tu experiencia con Valencia? ¿Cómo la vives? ¿Cómo vives la ciudad? A mí me consta que eres, y eso lo quería decir porque también es parte de cómo uno se relaciona con la ciudad, y de qué lugares también le gustan y cómo disfruta de ella. A mí me consta que eres un gran aficionado al transporte de las dos ruedas a la bicicleta. Y que te mueves mucho en bicicleta casi siempre que puedes. Mi relación con la ciudad se basa mucho en las dos ruedas, porque gracias a ello me he podido desplazar a muchos lugares. De hecho, a ver, hay una cosa que llamamos nosotros los avisos, que es que nos llama gente para ver lo que hay en la casa, en su casa, en su colección, no porque ha fallecido un familiar y han de desprenderse de cosas y tal. Y a mí la bici me facilita plantarme en cualquier sitio de la ciudad en 15 minutos a la hora que yo digo que voy a estar ahí. Es decir, a mí no me tienen que... Para visitar, porque si te tienes que llevar alguna pieza, no creo que lo que haces ahí. Bueno, he hecho algún... O sea, pequeñita. Bueno, a veces he llevado cosas. Ha arriesgado un poco, ¿no? Un poquito me he arriesgado, sí. Pero bien, bien, muy bien. ¿Cómo vives Valencia? ¿Te mueves normalmente por área metropolitana, centro histórico? ¿Qué zonas de la ciudad? Me muevo por todos los barrios porque te pueden llamar de cualquier sitio para ver una casa. Además, Valencia es curioso. Hay una cosa muy curiosa en Valencia. Cuando la gente hace fortuna, tanto la generación presente como generaciones pasadas, cuando hace fortuna con un negocio familiar o algo del barrio, porque hay negocios que funcionan muy bien, no coge y se desplaza al centro a vivir. Sino que se compra a lo mejor la casa de al lado, pero se queda en su barrio. Y amplían. Y amplían, pero se queda en su barrio. Duplex. Exacto. Es decir, quien es de Ruzafa o quien es de Patraix, pero ha hecho fortuna, no se va a la Gran Vía a vivir. No es lo habitual. Mucha gente... Bueno, a ver... Ya, bueno, habrá de todo. Habrá de todo, pero no... Pero entonces yo he conocido gente que ha hecho fortuna a lo largo del siglo XX, incluso desde el XIX. Hay arte oculto por toda la ciudad, podríamos decir. Entonces, uno no puede basarse en... Bueno, me llaman de un lugar lejano a zonas más enriquecidas, ¿no? Ahí no habrá nada. No, no es verdad. No es verdad. Es decir, puedes encontrarte cualquier sorpresa en cualquier sitio. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, porque la huerta de Valencia... ¿Y te has encontrado? Sí, vamos con... Bueno, en la huerta hay unas casas espectaculares. Me imagino que en la huerta a nivel de antigüedades puede haber auténticas joyas. Sí, pero en las ciudades dormitorios que se llaman de Valencia... Hay gente también con dinero y que en su momento... No, también no. Yo creo que hay bastante más dinero. Claro, entonces uno puede llegar a una casa y encontrarse un cuadro muy interesante o una cerámica de alcora magnífica en una casa que en principio no parecía que tuviera mucho interés. Pero es debido a eso, yo creo, porque a que... O sea, que tú además de anticuario, tú regentas un negocio familiar, habéis seguido dando y ahora lo tienes en tapinería. Pero lo que estás comentando ahora, que te hace conocer muy bien Valencia... Sí, la verdad es que los anticuarios al final acabamos conocido no como un taxista, pero casi. ¿Es por el hecho de que alguien quiere vender piezas que tiene o comprar o porque hace...